bien chicos y chicas estamos terminando este primer ejercicio del verano challenge vamos a hacer en este vídeo en las intercalaciones lo primero que hacemos como siempre guardar una nueva versión por si acaso vale vemos lo que tenemos está funcionando tal como lo dejamos y ahora vamos a proceder a intercalar las intercalaciones recuerden que son siempre de dos frames que cada frame dura dos perdón cada dibujo dura dos frames por lo tanto aquí tenemos que hacer uno en el 3, uno en el 7, uno en el 11 y eso sería todo ok son sólo tres intercalaciones vamos a hacer enseguida para eso como ya sabemos nos conviene ir al graph editor así lo hacemos todo con mucha más tranquilidad bien no sé tuve un pequeño problema pero continuo vamos a hacer entonces las intercalaciones en cada uno de los de los dibujos donde correspondes en este caso eran 3, 7 y 11 ok entonces en el frame 3 vamos a hacer el keyframe que nos corresponde como no hay un gran movimiento vamos a acercarnos a las poses de manera que podamos ver mejor que es lo que está pasando aquí para que siga una cadencia más o menos pareja vamos a hacer que esto se mueva hasta ahí las rotaciones en x también movimiento leve rotaciones en y movimiento leve para que después vaya como en crescendo rotaciones en z también, movimiento muy leve, escalada no tenemos y nada más, traslación no tenemos todavía no, nada eso sería en el 3 en el 7 vamos a ver lo que pasa en el 7 en el 7 vamos a ir viendo también hay traslación solamente en z ok lo vamos a poner más o menos ahí y para generar un movimiento más o menos fluido hacia la pose 9 vamos a ver como se ve esto en la perspectiva en la ortográfica lateral vale en la 7 tenemos que también hacer rotaciones rotar en x rotar en x rotar en x que se genera como una relación luego aquí en la 11 debería haber otro más acá rotación en y lo mismo vamos a ver una relación entre la curva que se va generando entre unos puntos y otros que haya una relación entre el tamaño si aquí crece un poquito aquí crece mucho más aquí crece más y aquí más este no debería ser más grande que ese ya por el tipo de movimiento que estamos haciendo luego vamos al frame 11 hacemos el keyframe en el 11 y vamos viendo aquí hay traslación en y veamos como la cadencia si aquí crece más aquí debería crecer mucho menos a lo mejor así aquí quizás también deberíamos verlo moviendo un poco voy a moverlo para que no sea de cero completamente de cero a verlo voy a ver acá un poco claro bien volvemos al 11 seguimos acá utilizamos la cadencia de crecimiento de movimiento un poco por ahí estaría bien la rotación en X también hay que modificarla tenemos esto algo así debería ser 9 vale una cosa así una cosa así podría ser porque después de aquí y acá empieza a disminuir luego en la rotación en Y lo mismo empieza a disminuir así ya vale y rotación en Z se mantiene fija fija o pasa para el otro lado creo que por el marido se fija podría subir un poquito más para ablandar y luego caer ya me parece que ahí están todos los frames cada dos frames o sea todos los dibujos cada dos frames vamos a ver si esto está funcionando realmente o no entonces aquí tenemos en el 1 en el 3 en el 5 en el 7 9 11 3 15 17 19 21 23 25 27 29 31 fin vale deberíamos tener entonces lista nuestra animación vamos a ver como se ve esto pum pa pum pa pum pa pum pa pum pa pum pa se siente el peso se siente fluido la trayectoria se ve bien quizás podría haberse sentido un poco un poquito más el peso pero funciona vamos a guardar una nueva versión ok no importa cuantas veces lo guarden siempre es bueno no guardarlo voy a quitarle la curva para verlo un poco más firme no guardaré no guardaré no guardaré no guardaré